hola qué tal el día de hoy les mostraré cómo instalar la cámara de motorola en este caso en otra rom y que cuenta con cámara lenta bueno aquí les haré la muestra de que está funcionando la cámara lenta porque la mayoría de los chips no se puede utilizar dice que el micrófono está ocupado en otra cosa bueno aquí les muestro hacemos una grabación con la caja del chromecast con un movimiento rápido la duración es de 7 segundos y ahora vamos a abrir el vídeo lo abrimos y una vez abierto vemos que el movimiento se lleva como más lento y ahora les mostraré la duración del vídeo que es mucho más de 7 segundos de hecho son 29 aquí bueno está la muestra y vamos a proceder a mostrar la instalación bueno para instalar lo primero hay que descargar el zip y reiniciar el dispositivo en modo recovery una vez abierto el picasso el twrp damos en install escogemos el zip de la cámara que les dejaré en la descripción y damos flashear esperamos a que se flashe en las aplicaciones y después es tan simple como darle reboot system o sea reiniciar el dispositivo pues eso es todo gracias